muy bien amigos entonces vamos a estar instalando lo que es el baño ya ya tenemos casi listo el baño dejamos un buen tiempo esta sede va a tener que tener verde voy a echarle una una abonada a la milpa pero me faltaba lo que hacer le parece que yo lo iba a limpiar aquí calidad porque como dijo aquel es propio de uno vos lo tratas con cariño pero allá nada que ver medio medio si no lo que parece es que no lo he abonado y cachilla dice que como él es cañero viejo yo se que eso lo que estoy haciendo ya es mucha delicadeza pero ya que cachilla no ha terminado ahí como se ve calidad así así tiene que estar ya tienen como 23 canuto ya va no lo quiero tocar bien porque tiene unas tunas mira vos que se me enterraron una vez y como ya estamos terminando no voy a hacer alemán hasta esta caña la traje donde don julio hicimos un intercambio con él ah o sea fue como una compra pero entré aquí va porque para que pegar lo que agarre la mano lo que agarre la mano se le echa tiradito así regado lo que agarre la mano exactamente y se agarra mucho no importa como se desplaya así ya terminé ya bajate cachilla es un trabajador de la caña viejo sabe como se como se trabaja ahí al otro lado está la escalera cachilla yo tengo una idea de vos por el milpa y esta es urea vos si 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 pero es de la urea finita porque es para para lo que es milpa no se anima cachilla no se animó no a bajar ahí en dice que en medio si porque como tiene donde agarrarse sin complicaciones la vida se vive mejor cachilla exactamente mira ya lo doblaste garantizada cual ay el verde no no caes dale para allá donde caes listo dale 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 mas no 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 si usted se tira así venís es mi mano agarra esto si dale una enseñanza a guilde yo voy a tirar aquella y voy a tirar este mira pues venís y agarra así uno va adentro va vos pero viene uno se ve encima la caña también no importa y asi osea que vos oyes que encima de la caña pero no es que encima de la caña porque como topan las hojas se oye que como si encima y resbala al topar en las hojas ya aqui ve, ahora esta esquina mirad la bono se va asi ve y se desplaza osea que aqui va a ingresar mas ay dios que caiga una mini llovina se consume bien con una buena llovina y esto se pone pero buenisimo que no se vaya a quemar asi no se quema por gusto el sacrificio bueno mira pues esto esta mucho trajimos 4 pedacos nada mas y aqui ya saben como unas 100 cañas aqui ya sale que esperemos de que se se produzca bien ya sale para sembrar todo este pedazo no comiendo de nada no es que la primera sola se le va a comer lo mejor y lo demas es que fíjate la punta de la caña es la que mejor porque si te diste cuenta que ahi quedo un tronquito anterior donde aqui? ahi donde arrancamos el anterior ah quedo un tronquito ahi? ahi esta ahi nace ahi se lo comio el gusano si el gusano si el gusano osea que la yema se comio el gusano pero quedo todavia el resto de la caña exactamente y al caer el agua y caer el agua va a rebrotar aqui cuando se corte esa caña va a brotar siempre lo que yo me pregunto es donde van a entrar los camiones aqui para venir a sacarlo ahi esta ahora es mi ingenio la caña morada es cara buh si es cara si no por canuto se venden alla delante de tener un ratito el video vamos a pasar ahi ahorita yo me lavo la mano grabando tres cc probando sonido bueno pues vamos a continuar con esto muchachos porque este ya terminamos de trabajar como les contaba verdad terminamos de poner lo que son las láminas de este lado ya se puede ver mas bien solo falta lo que es los tragaluces va que son láminas este láminas este como se llama este? transparente transparente va aqui hubiera quedado una lámina transparente va no pero aqui entra mucha luz suficiente va ya mucha casaca vaya este muchachos vamos a hacer un video acá eh importante cuanto tiempo iba grabando verde no se acuerda no se acuerda va como 5 minutos vamos a ponerle 5 minutos bueno lo que pasa es que tenemos una entrega que hacer en este día va ya sea para hombre para mujer o o ambos sexos no importa no importa hay este toque a quien le toque pues felicidades se lo merecen se le agradece también a la persona que hizo esto y la feliz creo que mawish tiene aquí la información vamos a ver como sería mawish porque yo realmente no estoy muy enterado solo me dijo que tenía una ayuda que entregar así que vamos a escuchar aquí a mawish y sus palabras si la verdad que una persona que se contacto con anónimo o tiene nombre tiene nombre solo digo que mencionaran la familia molina familia molina si como ustedes se pueden notar yo creo que hay un video ya adelante donde también se le hicieron una entrega ahí a a don emilio y a don julio que viene de parte de la misma familia familia molina entonces este ella también decidió mandarnos también digamos un gran regalo para nosotros verdad que es para para verde y para para verde y para que mas y para mi para que mas solo nosotros ah solo para hombres solo nosotros muy bien muy bien la verdad que son este 20 dolares ok cada uno para don emilio fueron 50 para don julio fueron 50 también para ah ok y entonces este la verdad se lo agradezco de todo para SOMS por la ayuda que que nos ha mandado a ambos a a verde y a mi aquí cayó un mango si vaya que no me cayó una cabeza no salve no no bobado aquí cayó ok entonces este le voy a hacer la entrega a verde eso voy a hacer que mas que todo de los 20 dolares y pues le voy a entregar aca el dinero ajá y pues no se si el tambien tiene algo que agregarle para algo que paga 50 ah osea que no es sencillo ah no es sencillo ah ah ok entonces no se si tiene algo que decirle pues eh muchísimo vamos a ver de que le hiciste a esta persona Molina que nos manda esto no pues la verdad que yo estoy muy agradecido verdad porque creenme que esto que me mando es algo grande para mi vida en realidad que para para mi es una emoción verdad que nunca antes alguien se había preocupado por mi decir bueno te voy a mandar esto te voy a regalar esto verdad hasta el día de hoy que estoy recibiendo esta ayuda de la familia Molina yo le agradezco a la familia Molina espero que dios la bendiga a todos los integrantes de esta familia verdad que que dios les multiplique lo que hoy están sembrando con mi vida verdad porque en realidad que me da mucho gusto porque yo veo que ellos pues le toman aprecio a uno verdad ah si como decía yo en otras ocasiones quizás para otras personas uno no tenga la misma validez pero hay otras personas de buen corazón que lo ven a uno verdad como alguien participante en una familia verdad porque yo a este grupo déjame decir desde he tomado así como que fuera la familia entonces yo agradezco a la familia Molina desde ya bendiciones para la vida de cada integrante de esa familia que dios me los bendiga y gracias por esta gran bendición que me han dado eso mero tenemos ahí a Verde y a Magui recibiendo la donación de 20 dólares 120 de quetzales 150 quetzales de 20 dólares muchas gracias aquí sirve bastante porque ya sirve para cubrir varios costos va tanto como cosas personales o algo que tengas pendiente o gasolina va porque quieran o no ellos también gastan bueno al menos Magui y Verde gastan gasolina para transporte porque vienen de más lejos va como a 4 o 3 kilómetros más que todos viven ya los demás vivimos cerca va donde el carro pasa va a andar de venir descalzo se van a gastar mis pies sobre el calcetín aquí todos gastamos zapatos si es cierto mira si no quiere gastar los pies entonces no me casas aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa no es broma broma va no es broma con cariño ayúdame este me voy a dar para la gasolina porque cada jalón como ahorita está caro está caro la gasolina va si está caro entonces esta de 2,39 a 40 y Entonces si se dan cuenta muchachos Pues este bueno a los suscriptores Que han hecho esta donación tanto como Pamahuchi para verde se les agradece Bastante porque quieran o no Siempre hay gastos por ahí personales Y también se agradece Ya que ayudó a don Emilio A don Julio Entonces mil gracias por eso Este Pronto estarán subiendo los videos Si ya estuvieron pues ya lo pudieron Haber notado por ahí Este no se va Creo que eso ha sido todo Se le da muchas gracias a esta persona que le toma Precio al grupo a los integrantes Yo sé que somos bastante al día de hoy No está Mayer porque tuvo algunas cosas Personales que resolver Entonces cuando una persona tiene algo que es Seamos necesario resolver pues Se entiende va entiende Y se toman ya que todo el día Entonces Para No se va Para agradecer a estas personas ¿Alguien más quiere agregar algo ahí? No pues Muchísimas gracias a la familia Molina Por haberles hecho este detalle Aquí a mis dos compañeros ¿Verdad? Y también Muchísimas gracias también a las otras familias Que han colaborado con Con muchas familias aquí en Guatemala Se les agradece de todo corazón Bendiciones donde quiera que se encuentren Eso mero Entonces muchachos La sede se ha detenido un buen tiempo Recuerden que todo esto pues No es a la carrera Yo como les dije va Eh Ahorita la voy a llevar un poquito más calmado Porque tenemos varios casos que atender Y yo sé que nosotros podemos hacer videos de diversión y reto Pero Digamos Haciendo eso nosotros Y habiendo varias personas que todavía tenemos pendiente por apoyar Creo que no sería lo más ¿No? Adecuado a vos O lo más justo No lo más justo Si un caso Nosotros salimos de todos los casos Y pues podemos dedicarnos a actuar A hacer reto A hacer chistes Lo que sea va Ya comenzamos con las cosas de diversión Y para eso está este lugar ¿Por qué? Porque en la casa de cada persona En primera en la casa de la mayoría Es un espacio muy reducido va En segundo hay familia En tercera pues Muy lejos No Quiera o no Este No se puede va a vos Porque La familia digamos Es algo que se mantiene Por separado de todo esto Y llegar a hacer ruido a una casa Como que molesta En cambio Este espacio se ha creado Para cualquier cosa Evento Comida Retos Entregas Si se dan cuenta Yo creo que a los chapín Ya estuvo por aquí Observando las instalaciones Y No sé qué opinamos ¿Verdad? Pero me imagino que también Para ellos es un espacio que va a servir Tanto como para mis hermanos y mi papá Si hay bastante Y no hay Y hicimos todo Enfocando para acá Porque en caso de que pongamos música Lo ponemos para acá Y la música no molesta A las personas que están viviendo allá Sí Entonces Todo eso se tomó en cuenta Así que Vamos a dejar este video para acá Así que próximamente Vamos a estar subiendo videos De este lugar No se lo pierdan Por el mismo canal A la misma hora Así que Va pues Muchas gracias Adiós 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 Adiós